En el puente Cuava, me trajaban tres hombres en un carro y yo alaimé y me dio un plumazo en el pie derecho. ¿No entiendes que fue para asaltarte? Sí. A mí me cañonaba y me dijeron, si no te paras, me mato. ¿En qué tú te desplazabas? En un motor. ¿Se llevaron el motor? Sí. Y mil setecientos pesos yo caigaba arriba también. ¿Más o menos a qué hora ocurrió esto? A las seis pico, ya para las siete. Yo andaba llevando el papá mío. Él me venía a buscar también para ir a trabajar, para echar el día. ¿Tú has tenido problemas con alguien? Con nadie, gracias a Dios. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento cuando te detuvieron? No, di que si no te esperas, te mato. Así fue. ¿En este momento qué te exigen a las autoridades, a la policía? Nada, yo no sé quién fue, ni nada. No puedo decir, fue nadie. ¿Dónde ocurrió, me dijiste? En el puente Coava de Pimenté. En el puente Coava, me trajaban tres hombres en un carro. Y yo a la y medio me dio un plumazo, en el pie derecho. ¿Tú entiendes que fue para asaltarte? Sí. A mí me cañonaban y me dijeron, si no te paras, te mato. ¿En qué tú todavía desplazabas? En un motor. ¿Se llevaron el motor? Sí. En mil 700 pesos yo caigaba arriba también. ¿Más o menos a qué barocos? A las seis pico, ya para las siete. Yo andaba llevando el papá mío. Que él me iba a ir a buscar también para ir a trabajar, para echar días. ¿Tú has tenido problemas con alguien? Con nadie, gracias a Dios. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento cuando te detuvieron? No, dije, si no te esperas, te mato. Así fue. ¿En este momento qué tú exigues a las autoridades, a la policía? Nada, yo no sé quién fue. No puedo decir, fue nadie. ¿Dónde ocurrió, me dijiste? En el puente Cuava de Pimentel. En el puente Cuava, me trajaban tres hombres en un carro. Y yo me alaimé y me dio un plumazo. En el pie derecho. ¿Tú entiendes que fue para asaltar? Sí. A mí me cañonaban y me dijeron, si no te paras, te mato. ¿En qué tú todavía desplazabas? Es un motor. ¿Se llevaron el motor? Sí. Y mil 700 pesos yo caigaba arriba también. ¿Más o menos a qué barrio corrió esto? A las seis pico. Ya para las siete. Yo andaba llevando el papá mío. Que me venía a buscar también para ir a trabajar, para echar el día. ¿No tenías problemas con alguien? Con nadie, gracias a Dios. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento cuando te detuvieron? No, dijeron, si no te paras, te mato. Así fue. ¿En este momento qué te exigen a las autoridades, a la policía? Ah, yo no sé quién fue. No puedo decir, fue nadie. ¿Dónde ocurrió, me dijiste? El puente de Cuava de Pimenté. No sé. Dejadí.